La Comisión de Educación, Ciencia y Tecnología, que dirige el diputado Carlos Roberto Calderón, fiscalizó los protocolos de bioseguridad para el regreso a clases y la vacunación contra el COVID-19 para los docentes a nivel nacional. La sala legislativa contó con la participación de las ministras de Educación y de Salud. La Comisión de Comunicaciones, Transporte y Obras Públicas, que lidera la legisladora Carolina Orellana, fiscalizó los avances en el proceso de recuperación del Sistema Nacional de Correos, así como la iniciativa que propone la utilización de contenedores para la construcción de viviendas. La Comisión de Vivienda, que dirige el congresista Rubén Barrios, se reunió con autoridades del Ministerio de Comunicaciones, Infraestructura y Vivienda para socializar la iniciativa 5842, Ley de Contenedores para una Vivienda Digna. La novena legislatura del Congreso de la República. Sigue trabajando para usted. La Comisión de Vivienda 13áce оф Phantom